¿Qué tal? Soy Ángel García y en este video les voy a contar sobre un proyecto que he estado realizando desde hace algunos meses junto con Dani del canal Miscelánea Review, un cover de una colección de temas del videojuego Contra de la consola NES. Y el día de hoy les voy a hablar de todo lo que involucró esta grabación y de lo que representa hacer un cover de música de videojuegos. Si no has escuchado este cover, te invito a que lo escuches, el enlace está en la descripción. La primera parte de todo este proceso de grabación del cover fue la transcripción musical. A mí me gusta iniciar transcribiendo lo que voy a tocar para poder practicarlo de una mejor manera. Cuando tengo la partitura, puedo recurrir a ella de manera más fácil que al audio para revisar cualquier duda, además de que puedo practicar la canción lentamente. Durante el proceso de transcripción, utilizo mi teclado y voy a estar revisando las digitaciones o por lo menos una visión inicial de las digitaciones que voy a utilizar posteriormente. Además, en el proceso voy a aprender la cuestión melódica, armónica, estructural y rítmica de las canciones que voy a tocar, lo cual me va a ayudar a memorizarlas de una mejor manera. En el caso concreto de este cover, al tiempo que termine la transcripción, ya tenía prácticamente memorizadas todas las notas que iba a ejecutar. Solo faltaba cuadrar la cuestión de la velocidad. Muy rápido, voy a dejar estas partituras en mi Patreon disponibles para cualquiera de los niveles a los que se suscriban. Para este tipo de temas, que están pensados no para que los ejecute un instrumento en específico, sino para la ejecución de una computadora, hay que hacer ciertos ajustes. Esto es muy importante, ya que dependiendo del instrumento que se vaya a utilizar, se modificarían algunas cuestiones con respecto al arreglo, para que se adapte a lo que se puede hacer en dicho instrumento. El arreglo que hice para la grabación en video, está diseñado de tal manera que se ejecute como si se ejecutara en un piano, ya que en un sintetizador o en un teclado, puedes tocar los agudos de este lado y los graves de este lado. En otro video hablaremos sobre programación de teclados y también va a aparecer en la descripción. Principalmente, el arreglo consistió en poner muchas de las notas que estaban muy separadas más cerca, de manera que pudiera tocarlas dentro del rango de una de mis manos. Otra de las cosas que hice mucho en este arreglo, fue adaptar las dos melodías que a mí me tocó ejecutar para una mano y luego para la otra mano. Es decir, tocaba dos notas aquí y luego acá, cuando las notas tenían saltos muy amplios. Utilicé el plugin Magical 8-Bit, un plugin gratuito, con lo que puedes emular los sonidos de la primera consola de Nintendo. Tuve que aplicar algunos de mis conocimientos en síntesis para tratar de igualar el sonido. Ya hablaremos sobre sintetizadores y síntesis en otro video. Cuando esté listo, va a aparecer aquí en la descripción. Para la grabación de audio, conecté uno de mis teclados a la computadora y utilicé este plugin que ya mencioné y grabé con mi mano derecha las dos líneas melódicas. ¿Por qué grabé las líneas melódicas por separado? Queríamos que en la grabación final, las melodías estuvieran en distinta parte del campo estéreo. Es decir, si usas audífonos, vas a escuchar la melodía principal a la derecha y la melodía secundaria a la izquierda. Para esto necesitábamos tener audios separados, por lo tanto necesitábamos grabar separada cada una de las melodías. ¿Por qué grabé ambas melodías con la mano derecha? Mi mano izquierda aún no tenía la habilidad para tocar las melodías a la velocidad que se requería, así que se me hizo más fácil grabar ambas melodías con esta mano y posteriormente preparar esta mano para la grabación del video. Para lo cual tuve que hacer una serie de ejercicios, calentamientos y entrenamientos. Vamos a hablar ahora de los aspectos de la técnica pianística que ayudaron a que esta ejecución fuera posible. Primero, una de las cosas que más resalta es la cuestión de la repetición de notas. Había partes en las que las notas que se repiten muy rápido requerían de una técnica especial que se utilice en el piano, que es tocar con distintos dedos sobre una misma tecla. En el tema número 5 podemos ver la aplicación de escalas. Y en el tema número 4 la aplicación de arpegios. Así que les recomiendo ampliamente que practiquen sus escalas y arpegios. Dentro de la técnica pianística es común encontrar secciones en las que las manos van a estar tocando muy cerca dado que las melodías que están ejecutando están en un registro muy cerrado. Otro recurso muy importante de la ejecución pianística y de cualquier instrumento son las articulaciones. Ya sea tocar ligado, tocar con las notas separadas o tocar las notas muy cortas, es decir, estacato. En el caso del final del primer tema se presentó el problema de que tenía que tocar rápidamente una nota con una mano y posteriormente con la otra. Lo que hice fue tocar estacato con la primera mano para que cuando la otra mano llegara a esa nota la tecla ya hubiera regresado a su posición inicial y se pudiera tocar. Otro recurso que me ayudó muchísimo fueron las dinámicas. Si bien con el instrumento virtual con el que hice la grabación no se pueden utilizar dinámicas es decir, el volumen de todas las notas va a ser el mismo independientemente de la fuerza con la que yo toque. Pero al momento de ejecutar el hecho de tocar más suave o el hecho de tocar con una mayor fuerza va a repercutir en cuanto a la ejecución sobre todo en secciones que son muy rápidas a mayor velocidad es mejor tocar con una mayor ligereza. El definir las digitaciones es una parte fundamental de la ejecución. Primero, al tener digitaciones definidas vamos a dejar de preocuparnos por las notas y por qué tiene que hacer cada dedo y nos vamos a centrar en la música y en subir la velocidad. Además de que la definición de ciertas digitaciones nos van a ayudar a que nuestras manos se muevan a donde tienen que moverse. En el tema 3 tenemos un ejemplo de una melodía que se repite dos veces. En cada caso tuve que usar distintas digitaciones al final de cada melodía porque las manos iban a tener un distinto movimiento. En la primera sección utilizo la mano derecha para tocar las últimas notas de ambas melodías. Entonces, esto me permite tener libertad de mover la mano izquierda a la posición en la que va a empezar la siguiente frase. Cuando se repite esta melodía ya no utilizo una mano para tocar dos notas porque como ambas manos se van a mover hacia la derecha y a una posición muy cercana a donde estaban no hay la necesidad. Algo similar sucede en el tema 5. En esta sección toco las tres notas con la mano derecha permitiendo que la mano izquierda se posicione para repetir el tema. Cuando se repiten estas notas la última nota va a ser ejecutada por la mano izquierda permitiendo que la derecha se acomode para tocar las escalas. Si quieres tocar a altas velocidades lo que yo recomiendo es tocar lento. Si iniciamos estudiando lento cualquier pieza o cualquier canción vamos a tener una mayor comprensión de sus ritmos, de sus melodías, de su armonía, de las digitaciones que necesitamos y vamos a aprender todo esto de manera que una vez que lo tengamos dominado podamos incrementar la velocidad sin necesidad de estarnos preocupando por todos estos elementos. Claro que es recomendable estar cambiando entre velocidades lentas y pruebas en velocidades rápidas para estar revisando que las digitaciones realmente funcionen porque puede haber ciertos cambios. Cuando comencé a estudiar este cover inicié practicando un poco más lento de la mitad de la velocidad final a la que se iba a grabar. Y conforme desarrollaba comodidad a cierta velocidad iba incrementando por poco el valor de mi metrónomo. Gracias a esto fue que pude alcanzar la velocidad final con buenos resultados. En el proceso de estudio repetí las secciones más difíciles alrededor de unas mil veces. Si este video llega a los mil likes aquí en YouTube voy a subir un video en el que ejecute mil veces esas secciones difíciles. Otra recomendación es contar. Siempre hay que contar. El tema número 5 de este cover tiene muchos cambios de compás. Tenemos compases de 11, de 7, de 5 y de 6 octavos. Cuando lo practiqué lento puse mi metrónomo en corcheas. Esto me permitió estar contando inicialmente estos grupos de distintos compases y una vez que interioricé cada uno de estos grupos ya no hubo necesidad de contarlos. Cosa que sirvió muchísimo cuando incrementé la velocidad. Como habrán visto en este video hice mucho movimiento corporal. Estos movimientos también se tienen que practicar. Ya que pueden causar ciertos cambios en cuanto a la posición de nuestras muñecas o de nuestros dedos. Por lo tanto recomiendo altamente que practiquen cualquier tipo de coreografía o movimiento corporal que vayan a agregar a su ejecución. Recuerden que todos estos consejos les sirven para cualquier ejecución o interpretación de cualquier canción, de cualquier cover y de cualquier pieza. Aplicable a cualquier instrumento. Y con esto concluimos el video del día de hoy. Si te gustó compártelo, comenta y no olvides suscribirte a este canal y seguirme en todas mis redes sociales. Un agradecimiento a que te salen cámaras. Yo soy Ángel García y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!